Hola, feliz y bendecido día para todos y bueno, creo que ya estamos agradecidos con nosotros, con el universo y con todos los seres que nos rodean y debemos continuar agradeciendo por todo eso que deseamos porque también sabemos que se va a hacer realidad. Hoy se llama Haz Realidad Tus Deseos y en Haz Realidad Tus Deseos lo que vamos a hacer es centrarnos, meditar, concentrarnos y preguntarnos cuáles son nuestros 10 principales deseos. Vamos a escribir en nuestro cuaderno esos deseos y luego de haberlos enumerado vamos a escribir un texto como si ya fueran una realidad, ¿cierto? Vamos a anteponer tres veces gracias, gracias gracias, gracias, gracias porque ahora tengo el árbol que siempre había soñado. Si queríamos una casa, gracias, gracias, gracias porque ahora tengo mi casa soñada. Gracias, gracias, gracias porque ahora tengo mi familia soñada. Gracias, gracias, gracias porque ahora tengo mi pareja soñada, ¿sí? Y al final nuevamente gracias. Vamos a hacer un ejercicio también de mucha imaginación y es que una vez que ya estén esos deseos de gracias, 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 te vas a hacer tres preguntas como si ya fuera tu deseo una realidad. ¿Qué sentiste cuando se cumplió tu deseo? ¿A cuál fue la persona, la primera persona a la que le contaste que ese deseo se hizo realidad y que con quién compartiste ese deseo cumplido? Vas a auto entregarte esas emociones para que sientas la alegría, la felicidad, el gozo y la gratitud porque sabes que ese deseo va a llegar. Gracias, gracias, gracias porque estamos haciendo este proceso juntos. ¡Chao!